Una volante a un arado, y el mañaje de su chacón la obra es de él. Con la obra es de él, con la obra es de él. Con la obra es de él, con la obra es de él, con la obra es de él. Y ahí se ve, que se ha una vida remada. Es sola que está la opa, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la obra de él, si la obra es de él? Con la obra es de él. Con el oro, con la obra es de él. Con el oro, con la obra es de él. 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 Chau, parés. Chau, papá. Chau! Chau,pau.